Hasta el pasado viernes el centro de salud Cisne 2 ubicado en el corazón del suburbio de Guayaquil atendía a cerca de 350 personas con 13 médicos que laboraban 4 horas al día. Ahora con el nuevo régimen de 8 horas para el sector público se espera una mayor demanda. Todo el personal de salud en este momento está trabajando 8 horas indistintamente de la profesión que tenga. Tenemos extensión horaria, trabajamos hasta las 6 de la tarde. La disposición del Ministerio de Salud establece que los médicos de hospitales, centros y subcentros del país deberán cumplir un horario de 40 horas semanales. La aspiración de los profesionales del ramo es brindar un servicio permanente e ininterrumpido a la ciudadanía. Nosotros estamos para eso, para atender todas las dolencias. Nosotros hicimos juramentos para eso. Servir a la comunidad, darme una satisfacción en ese sentido. La medida implementada desde este lunes genera satisfacción en los usuarios y pacientes del sistema de salud. Porque a veces uno también tiene que venir, a veces trabaja y tiene que venir. Está muy bien todo. Mucho mejor para todos porque en momento de emergencia atienden rápido. Sin embargo, el Colegio Médico del Guayas, que agrupa a 4.000 profesionales, pone reparos a esta disposición. Tenía que haberse hecho las exclusiones que técnicamente señala la Organización Internacional del Trabajo, que son los médicos que trabajan en imaginología, en medicina nuclear, los que trabajan en laboratorio clínico, los que trabajan con quimioterapia, los que trabajan en diálisis, los radiólogos, que deben de trabajar no más allá de seis horas en el día. La disposición está dirigida a 17.000 médicos en todo el país. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.